El mismo era. A las 12.30. Para las 5.00 hasta las 12.00. No, antes de la foto. Antes de la foto. Se salió en la calle pero regresaba la foto. ¿Usted ya votaron? No. En el hueco. En la botella. ¿Se pasa la onda? No. No, no. Ah, ya se nos va a votar. Sí, ella votó. Gracias. 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 Gracias.